El Chávez Estamos en 3, 2, 1 Tiempo De esos raperos de moda No me jodan que yo ahora soy la locomotora Que con tu flow te arrolla De esos meros que no hacían lo que haces De los que nos cuentan ese level y esas frases Después me vas a decir Soy el rapero estilo aniquilo te tiro estilo Por eso te gano cuando tiro mis frases Ya saben lo que voy a decir Significa que es mi fan y seguros Ya lo van a entender Yo llevo años rapeando mejorando el nivel Y tu todavía sigues diciendo freestyle Y luego que Esto se trata de expresar Y si lo quiero decir lo voy a hacer Es en lo que tu te has perdido Te fuiste en el mensaje y perdiste el contenido No es el contenido Es que estas hablando mas Si digo freestyle entonces yo tampoco voy a dasar Sabar acá carnal wey Eso que verga vas a hablar Ponte a hacer freestyle lo estoy haciendo de verdad La barça va la va la cal Aja la va la va con este rap de verdad Que en este freestyle no tienes ese talento Pa' soltar y si veo el arco Yo la marco y te la tiro así como salá ¡Tiempo! ¡Tiempo! ¡Maldita atención! ¡Maldita atención! ¡Maldita atención! Ok A la cuenta de 5 5 4 3 2 1 Tiempo No hay réplica No hay réplica Se la pelaron No hay réplica No hay réplica No hay réplica ¿Hazamos una réplica o que? ¡Réplica! 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 A ver réplica pues 4 por 4 4 entradas cada quien Totalmente libre ¿Qué? ¿Qué? ¡Ey! ¡Ey! En 3 2 1 ¡Tiempo! Y eso la gente ya se lo sabe bien Por eso yo les meto más rapeo y más nivel ¿Ya viste como es que fallaste? Te metiste en el patrón y fuiste la falla de Eriksen Me atizo Aterrizo De fulmino con un disparo preciso Yo hacia tanto y te aterrizo Si no hay réplicas como mierda quieren que haga temblar el piso ¿Temblar el piso? ¿Eso qué? Yo no puedo hacer temblar con mi flow y mi nivel Aparte que me da un tiro ¿Qué? ¿Que no viste? Con Jorjito Yo atino sin ver De atino a sin ver Pero está a punto de joder Yo soy ese madafaka que te mete el tranca ¿No sabes qué hacer? Yo si soy un ese Yo no soy ese 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 What do you mean? Negro ¿Qué te parece? Este rapero no rapea como quiere Pero bueno al menos lo favorecen los jueces What do you mean? Negro ¿Qué te parece? Demasiado falso o mejor no me la engruece Lo que estás tirando pa' que te atraviese Hip hop del catorce que se jodan los trece ¿Qué te parece a tu pana que no me la engruece? Si por la piedra ese adelgaza Negro hoy fracasa Tienes mucho flow Y yo vine para darte de grasa La feria adelgaza se le quita lo corto Así somos en la ganga son gangos cortos Venden polvo para comprar las polvo La calle y el vicio son negocios redondos ¡Venga tiempo! ¡Venga tiempo! ¡Venga tiempo! ¡Venga tiempo! ¡Venga un batallón o qué! En la cuesta es 5, 5, 4, 3, 2, 1... ¡Pasa Chávez! ¡Venga tiempo!